Música Y las hermanitas de Villa Floresta Vamos, 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 vamos Linda, Linda, Linda Venga la que está Chichibarrito, chichibarrito Eso Ya no seguimos, seguimos, seguimos Y las chicas del chico, Ana, vamos, vamos Fuerza, 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 chiqui Que te muevas, que te muevas Y las chicas del carril ahí Báilalo y gózalo Eso, eso Vamos, Torito Antonio Llévanos, vámonos, si quieras Y las chicas del chico, Ana Música Como dice Como no quiere Vamos, te estoy pidiendo Entonces dame la muchísima Para saber, si sabes de la vida Porque me veis muriendo Por Dios te vio mamásita Y no me hagas sufrir mi amor Solo, solo, sonríeme Para vos, para vos Vamos, vamos Billy Baila, baila, baila Llévalo, 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 llévalo Para mi amigo, mi compadre Y su muy pato, mía Vamos Pucará Ya no, seguimos, seguimos Eh, 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 eh ¿Y quién llegó? El mozo Ahora te gocias, Julio Y vos también, Pablo No te quedas atrás Mientras me doy completo ¿Cómo? Me pasan a la pasada A lo que no se va viendo También te paso el verano Y tu mujer en la casa A otro beso hay abraza Y ahora vas a ser goreado El pátano no ha pasado A lo que no se va viendo También te paso el verano Y tu mujer en la cama A otro beso hay abraza Y ahora vas a ser goreado ¿Cómo? Por eso te digo No te cuido Si bien, cuando trae tu mujer A la de yo solo no se ha confiado Si el pátano duerme Vas a ser goreado ¿Y cómo dice a ver? Goreo Goreo Las cingueras Eso te pasa Por descuidar Otra vez Goreo Juan Pue López Goreo Pablo Eso te pasa Por descuidar Y oye Y un saludo especial Para las chicas de Mangelico Vamos Para Maggi Diecisone Mangelica Y Erika Y sabor Mangelico Vamos Y ahí va Chano Seguimos 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 Mita 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 Chiquita Pique la jeta Chiche para arriba Chiche para abajo El grito de la chica Surgida Vamos los cerveceros Eso vamos Joaquinos Vamos San Luis Y la chica De la Mercedes Toda la noche Tomé Para olvidarte Mi amor Yo no te puedo olvidar Te llevo en mi corazón Toda la noche Tomé Pensando que te olvidaría Pero cuando más Tomé Borracho Me vi Más te quiero Mi vida Pero cuando más Tomé Borracho Me vi Más te quiero Mi vida Ustedes Soy cervecero Soy cervecero Yo vivo tomando chiquita bonita Porque te quiero Mi cervecero Yo vivo tomando chiquita bonita Porque te quiero Yo vivo tomando chiquita bonita Porque te quiero Yo vivo tomando chiquita bonita Porque te quiero ¡Muy bien! Para Malvina y Chacha Seguimos 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 Bainando Seguimos Gozando Y la palma es arriba, la palma es arriba, la palma es arriba La chica que no haga palma es porque le tiene miedo a su novio Como dice, y el detenido salvó a madrugada, las chicas son el fin Y la copia sigue, la copia sigue, la copia sigue, la palma, 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 palma Eso, eso, vamos con pulmón Ya no, seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos usando Y la palma es arriba, la palma es arriba, la chica que no haga palma es porque está embarazada para mí O embarazada para Pablo Cuatro meses El grito de la chica soltira Eso, 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 lo que hiciera No me metí en volar Quisiera y no quisiera Quisiera y no quisiera Quisiera y no quisiera Quisiera y no quisiera